El anonimato es uno de los factores que influyen para que usuarios de redes sociales utilicen este medio para exhibir algún tipo de agresión o burla hacia otra persona. Ahora los medios, el internet que da la posibilidad de la barrera que hay en medio del anonimato, el que no te puedan perseguir o darte una sanción, propicia que aflore este aspecto biológico de agresir al otro. Y además de disfrutarlo. ¿Por qué? Primero porque difícilmente vas a recibir una sanción por ello y la otra es un placer que produce. De acuerdo a estudios psicológicos, el ser humano por naturaleza tiende a ser una persona agresiva, por lo que busca espacios en donde poder expresar este tipo de violencia. Las redes sociales han funcionado como este medio de expresión. La cultura en todo el mundo, una manera de expresarlo y de dosificarlo es crear espacios para ser violentos como el box, el fútbol, por eso hay tanta pasión, hasta muere gente en los estadios. El uso de dispositivos electrónicos y fácil acceso a internet ha influido para que circulen en la red un gran número de este tipo de videos. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, Johan Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.